Los representantes de los pueblos originarios llegaron a la residencia presidencial. Aquí eran esperados por la familia presidencial, encuentro que sirvió para que el mandatario, Salvador Sánchez Serén, reiterara su compromiso con la reivindicación de este sector poblacional y con la preservación de su cultura y su idioma, el náhuatl. Es una grata emoción que uno siente este día, de estar verdaderamente ante nahuablantes, recoger esa fuerza de nuestros pueblos originarios. El evento se desarrolló como parte de los encuentros ciudadanos que el presidente Sánchez Serén tiene con los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Comparten con niños de 3 a 5 años, ahí en un espacio de la Alcaldía de Santo Domingo de Guzmán, y están trasladando a nuestra niñez, también hablar también el idioma náhuatl. Esa es una experiencia paliosa para nuestro país. El mandatario salvadoreño destacó la creación de la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas, donde se discute la política nacional que promueva los derechos de los pueblos originarios, al tiempo que contempla elementos como el desarrollo social, económico, cultural y medioambiental. Tenemos que garantizar lo que establece nuestra primera ley de la República, que es la Constitución, el reconocimiento a sus derechos, el reconocimiento a sus costumbres, el reconocimiento a su cosmovisión de la sociedad. El mandatario tuvo la oportunidad de compartir un desayuno con los representantes de los pueblos originarios, quienes son personas hablantes del idioma náhuatl, que habitan en Nahuizalco y Santo Domingo de Guzmán, del departamento de Sonsonate. Al evento también asistió el secretario de Cultura de la Presidencia, Ramón Rivas.